Música París, Museo de Orsay. Desde hace 34 años, esta antigua estación alberga las obras maestras más hermosas del siglo XIX. Su increíble colección atrae cada año a más de 3 millones de visitantes que hay que impresionar continuamente. Esta jaula de vidrio en medio de los espacios de exposición atrae miradas intrigadas. En su interior se juega el destino del Remordimientos de Bader, una obra maestra que hay que cuidar. Estas heridas, rasgaduras, pero también derrames de un esmalte muy antiguo. Alix Lavaux y Cécile de Cloazot trabajan con dedicación desde hace cuatro meses para hacer renacer el lienzo del artista. ¿La mano tiembla un poco cuando uno va a pintar de nuevo una obra como esta? No, mejor que no. Es simple y irreversible. El único riesgo que corro es retocar mal. Pero podría borrarse y empezar de nuevo. Borrarlo y empezar de nuevo. El renacimiento de la obra maestra se opera en directo ante los visitantes atónitos. Venimos con frecuencia a Orsay, pero jamás habíamos visto eso. No, es una muy buena idea. Hay una especie de magia de costumbre y uno mira antes, luego después y claro, queda más despejado e iluminado. Paul Perrin es uno de los seis conservadores del museo. Una gran parte de su misión transcurre tras bambalinas en las reservas para renovar la colección presentada al público porque de los 5.000 cuadros del museo, tan solo la mitad de ellos están expuestos. El objetivo es hacer vivir un poco la colección, no mostrar siempre las mismas obras. Así, cuando un visitante regresa al museo tras uno, dos o tres meses, siempre hay algo nuevo por ver. Una nueva obra que sale de las reservas. Más allá de las salas de exposición o las reservas, las obras también viajan regularmente, tal como esta, empacada y que acaba de llegar de Turín. El cuadro es manipulado con minucia. Se trata de una obra maestra del impresionismo, la Catedral de Rue de Claude Monnet. La misión del conservador es delicada. Hay que garantizar que la obra no haya sido dañada durante el transporte. Con la Catedral de Monnet se trata de un ejercicio muy agradable porque uno se sumerge en la materia y cuando más cerca estamos del cuadro, más se ve el trabajo del pintor Monnet. La acumulación de los trazos, el juego de los matices y se tiene una especie de mirada abstracta del color bastante embriagadora. Regreso a la sala de exposición con la restauradora Alix Labo, quien se apresta a realizar la última operación. Protegemos la cabina, los muros, porque tendremos que pulverizar el esmalte y caerá por todas partes. Entonces protegemos al máximo. El rescate del remordimiento de Badere llega a su fin. Alix Labo cubre la obra con una resina natural que debe ser aplicada de manera homogénea. El gesto es preciso y el resultado inmediato. Estábamos trabajando algo que tenía tendencia a volverse amarillento y el esmalte que aplicamos permite rejuvenecer finalmente, tal como decía una crema hidratante. No es falso. Ello alimenta la superficie y le permite al color retomar su profundidad. La obra abandona su jaula de vidrio para reunirse con el público. La Catedral de Roux también retomará su lugar en la sala Monnet. El pintor presentó el monumento en cinco versiones a diferentes horas del día. El conservador las ubica en función de la luz. Sale el sol. Hay una especie de bruma de la mañana. Se avanza y el sol está más presente. Los contrastes son más visibles. En el Museo de Orsay se hace todo para impactar a los visitantes, sin importar su edad. Taléry Boubi es artista plástica y anima talleres para niños varias veces al mes. El tema del día, pintar la selva como la de Gauguin. Miramos el primero. Hay algo que salta a la vista en este cuadro. ¿Han visto perros naranjas? Es esto lo que es particular en su pintura. Es que Gauguin pinta las cosas inventando colores. Como si se tratara un poco de colores de ensueño. Vamos al taller. Dirección al taller para pasar de la teoría a la práctica. Me gustan mucho estas plantas. Son muy bellas. Pintar permite agudizar la curiosidad de los niños. Y por qué no, decorar las paredes de la sala. Música Música